La propuesta es muy bienvenida, creo que responde a una necesidad que tenemos los uruguayos de tener un espacio para las cuerdas, ahora no digo solo la guitarra sino también las cuerdas, que son instrumentos que nos caracterizan también como, forman parte de nuestra idiosincrasia. Es una propuesta que se presta mucho para salas de mediano a pequeño porte, digámoslo así, porque es música de cámara primero, que se da mejor en salas pequeñas porque permite esa cosa más íntima y llegar más a la fibra del espectador más directamente que a través de una gran sala con la mediación de un gran escenario. Pone más cerca al intérprete con el público, entonces sí creemos que es una propuesta que va a andar muy bien en la sala. El repertorio está enfocado en artistas del siglo XVII italiano, es un repertorio que se hace bastante poco en nuestro país y bueno, de hecho no se hace con el instrumento guitarra, puesto que la guitarra como la conocemos hoy en día, que ha sido la protagonista de este ciclo, es una creación histórica que recién surge a mediados del siglo XIX, como tal. Entonces, para este repertorio que tiene 400 años de antigüedad, básicamente usamos un instrumento que sí corresponde con la época en que fue creado. El archilaud es un laúd que lo que tiene de diferente es que se fue alargando, se le fueron agregando sonidos graves y justamente se lo hizo para poder acompañar mejor el canto. El canto era en esos momentos el motor impulsor de todas las búsquedas musicales que existían. Se gestó un nuevo lenguaje que fue el que dio nacimiento a la ópera y para poder acompañar a esos cantantes se necesitaban más sonidos graves. Por eso el laúd aumentó un poco su tamaño, pero además aumentó la cantidad de cuerdas graves y para eso necesitaba un mástil con mayor longitud. Entonces lo que van a ver es un instrumento largo, pero que básicamente es un laúd con un bajo incorporado. Me acompaña en esta ocasión la soprano Isabel Barrios, que también tiene mucha trayectoria en esta música. No solo en la música antigua, también es una cantante lírica de renombre en nuestro país, ha hecho roles de ópera, tiene una actividad muy variada, música de cámara. Pero tiene un gusto especial por la interpretación de la música del barroco y bueno, también ha tenido su formación en eso. Por suerte cuento con ella en esta ocasión. Presentarse en el auditorio implica no solo una gran alegría, creo que es un marco ideal para todo músico el tener una sala con toda la infraestructura a su servicio para poder desplegar y mostrar lo que viene haciendo, sino que también es un gran compromiso. O sea que por un lado hay una gran alegría, pero por otro lado también hay una gran responsabilidad próxima. O sea que por un lado hay una gran alegría, pero por otro lado también hay una gran alegría. Música Música